¡Yey! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Captain Tsubasa Dream Team Y esta vez, como veis, por fin el aniversario de la global ha llegado Y tenemos este banner de Roberto, Tsubasa y Santana Que uff, madre mía, eh Madre mía, que bonito es Aunque, sinceramente, tampoco me llama mucho, me llama Roberto, pero es azul, ¿sabes? Y yo voy a verdes Pero esperemos que me toque el Tsubasa Porque en este vídeo lo que vamos a hacer es Voy a tirar los tickets que tengo Si me sale ahí, pues nada Pero no creo Vamos a tirar, que ya veis que tengo 441 bolas y aún no he hecho el evento Vamos a tirar en el banner de este de Roberto A ver si nos sale el Tsubasa Y si nos saliese el Tsubasa Nos vamos a ir a por Salinas, que aún queda un día de Tsubasa A ver si nos sale y así poder aprovechar las Team Skills Si no, nos vamos a quedar con ese banner y a tomar por culo Ya voy a ir tirando yo luego los tickets que me vayan saliendo y de los logins Así que, primero Nos vamos a ir a Roleta Y a ver qué tal Vale, aquí la vemos Es este banner Tiene también la evolución latente el Roberto Los otros no, por desgracia Pero bueno Por eso quiero ir a por el Salinas Porque veis, japoneses paramos más 13 Y sudamericanos paramos más 7 Y así también se gustearía el Santana que tengo Luego, pero primero, vamos a hacer esto Veis que aquí aún queda un día El del login de 3% Los otros días ya los iré tirando Si eso los voy a compartir por Twitter Y me he comprado este ticket Que es Premium Que son, eran 4,50 euros O sea, 4 euros básicamente O 5, como queráis Llevarlo Pero Esto Vamos a ver qué tal Vamos a empezar por Por este, va ¿Qué cojones? Venga, vamos allá Esperemos tener suerte Porque es que ya llevo sin SSR nuevos desde bueno La tira Vamos allá Esperemos tener un poquillo de suerte Que ya va siendo hora Que Llevamos Una racha Últimamente Vamos a leer Roberto aquí Un compañero bien tirado Y también le ha salido un dupe Aquí A ver Es nuevo Pero Pero que valga la pena, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones? Ay, Dios mío Bueno Algo es algo, tú Aunque no lo voy a usar Bueno En fin Tiramos Ahora por el ticket de 3% Que no tengo demasiada esperanza, la verdad Pero bueno Ah, sí, por cierto Me veis con el flequillo Porque me ha dado pereza hoy por la mañana Hacerme el tupe Va, sin rodeos Primer ticket de los logins Los otros, ya digo Los veréis en Twitter Si eso Si me saliera algo bueno Pero Vamos allá Nada Nada, 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 nada Nada Nada, nada El puto Neo, tío Que con la suerte que tiene Ya Yo Estoy desesperado En fin Vale Ahora sí Vamos a lo bueno A lo tocho A esto no A esto Gratis Con 3 giros más Vamos a tirar 4 veces Vamos allá A ver Un poco de suerte Por favor O sea Que sea uno que pueda utilizar Porque es que ya Estoy usando mi equipo desde Está igual Desde no sé cuánto Sobre todo necesito el Tsubasa Vale Aquí nada, ¿no? Estoy flipando Si me veis que miro hacia allí Es porque La federación Está al tanto De lo que estoy tirando Le estoy diciendo Vale Un regalo que es Wow No sé cuántos tengo Ahora mismo Ahora ya Tú Al menos un SSR nuevo, tío De verdad Porque es que si me voy vacío Me voy a cargar bastante En su puta madre No me engaña Vale Vale Se viene uno Se viene uno Me sale Roberto, tío Siempre Siempre que me viene algo SSR Aunque sean los tickets Siempre me tiene que salir Roberto Me ha salido Santana No, no lo quiero A ver Si lo quiero Pero no lo quiero para nadie Ahora mismo Prefería Roberto Que tiene la La evolución latente Para los azules O el O su O su O su O su Que es lo que quiero Pero bueno Ni tan mal Es bueno Bueno, qué quieres que te diga O sea No me quejo No me quejo Para nada A menos No nos hemos ido vacíos Tío Por favor Menos malo Aquí no hay regalos Sí Ah, qué guay Por cierto Ahora que estamos aquí Os digo Que Esperéis al final del vídeo Bueno, después de las tiradas Porque Tengo que aumentar Un par de cositas Bastante importantes Vale Porque Madre mía Madre de Dios El test Vamos a ver El gratis En lo que Nos llevamos En fin Esto está vacío Nos vamos a por el último Si no nos sale Su basa Lo dejamos aquí Porque Paso de Paso de ir a por salinas Si no me sales Vaya Justo Justo Voy a vaciar ya todo Y ahora nos vemos Vale Último step gratis Vamos allá Por favor Otro SSR al menos Que tengo que vaciar Inventario Que flipas Por favor Te lo suplico Chance Se viene Se viene Se viene Por favor Se viene Por favor Se viene Por favor Se viene Por favor Tío Esto Esto no hace gracia Tío Esto no hace puta gracia No hace puta gracia Han salido las llamas Bueno las llamas Los rayitos esos El chance Y los pájaros Esto no hace puta gracia Tío Es que llevo unos días De mierda De verdad Y me salen con esto Pues nada Vamos a sudar Del salinas Y del subasa Y de su puta madre Porque no No me ha salido subasa Tío Y voy a ver Si tengo suerte En los tickets De login Y del evento Que creo que Se pueden comprar Con las medallas Mi equipo rojo Va a mejorar Aunque para eso También necesitaría Un portero Luego si sería Bastante Bastante cheto Y Nada más Esperemos que en el ticket Salga algo Lo que os quería Comenta Mientras voy subiendo Al Santana Y al Pepe Tengo malas noticias Tengo malas noticias Porque Tengo malas noticias Tengo malas noticias Porque me han metido Un strike Y diréis ¿Por qué? Porque se ve Me desperté Sí, ayer Es que llevo unos días De mierda Me desperté ayer Con eso Y os voy a poner La captura por aquí Se ve que El vídeo De reaccionando A A A A eso Del Del ¿Cómo se llama? Coño El Reaccionando A lo de Dragon Ball Del Migate no Gokui Pues Había violencia De menores Y que eso Provocaba No sé qué Bueno Ya lo estaréis viendo Y nada Que Debido a eso Pues me he metido Un strike Y no voy a poder Hacer directos Durante estos tres meses Que se va a determinar Si no lo conté mal Por el 4 de marzo O así ¿Qué quiero decir con eso? Que si algún día Me apetece hacer directos Van a ser en Twitch No creo Que si algún día Lo haga Vaya a poder avisar Por aquí Porque también Meten Meten Caña Por esos vídeos cortos De Irse para Twitch Así que Lo voy a decir Por Twitter Si Si hago directos Así que Lo tenéis en el layout Y lo tenéis abajo En la descripción Tanto el Twitter Como el Twitch Van a estar abajo Me podéis seguir Por si queréis Estar al tanto Youtube Es puto Aparte de eso Me metieron Copyright Y no sé Cuántos vídeos más No sé si es Influyente Del artículo 13 Que metieron en Europa Bueno que están Debatiendo Si meter o no No sé Qué está pasando Pero Nada Antes voy a Voy a subir Eso es lo que quería decir Una mierda todo Me ha metido Un strike De tres meses Si queréis Ver mis directos Cuando los haga Tenéis mi canal De Twitch En la descripción Sin problemas Vais ahí Clicáis Y me seguís No os estoy pidiendo Que me donéis Ni nada Porque Es otro tema Pero eso Más noticias Es lo que hay Y Nada Es que llevo también Unos dolores de cabeza En otros temas Personales Que flipas Y aquí tampoco Tengo demasiada suerte Que sí Que el Santana Ahora que lo pienso Me va a venir bien Para poder usar también El El equipo rojo Pero Ya me harás tú Si Si con ese portero Hago algo ¿Sabes? Pero nada Creo que eso era todo Que quería comentar Voy a terminar De subir De Estas mierdas Y nos vemos Ahora para la despedida Vale Pues así se queda Mi Mi team Rojo No sé si Con alguna otra formación Me subiría más Pero es la única X dorada que tengo Así que no sé De momento Lo voy a dejar así No En principio Todos me bajan ¿No? Sí Bueno Pues eso Así se queda La verdad Ni tan mal Tampoco Aquí Bueno Tampoco Se va a poner En los 11.000 Ni tan mal Como este Pues nada De momento se queda así A menos ya he superado Los 700.000 Nada El problema El problema es un poco El Muller Que aunque lo tiene 26 Me lo revientan ya Supongo Que tiene 9.800 Así que nada Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Yo me voy a meter A por el evento A ver si con los tickets Que me puedo pillar Me sale Su basa Y Y nada Esperemos los logins Que también salga algo interesante Pero bueno Como he dicho Seguidme en Twitch Y en Twitter Si queréis ver directos Y participar Y lo que sea Y nada Espero que os haya encantado este vídeo Si sí Dadle un mega like Y nos vemos En el próximo Adiós Chau Chau Chau